Una serie de procedimientos han realizado las distintas brigadas de la Policía de Investigaciones, tanto en Los Andes como en San Felipe, enmarcados en megaoperativos que se repiten en cada una de las comunas de la quinta región. Es así como en lo que respecta a la jurisdicción a Concagua y que comprende las provincias de Los Andes, San Felipe y Petorca, se logró la detención de 59 personas, principalmente por mantener órdenes de aprehensión pendientes y por delitos flagrantes. Del total de detenidos, 28 corresponden a la provincia de San Felipe, entre los que se cuenta un ciudadano ecuatoriano por el delito ilegal de arma cortante, pero además porque desde diciembre del año pasado se mantenía como ilegal en el país. Además se logró la detención de dos personas que se dedicaban al microtráfico de drogas en el sector de la población Sargento Aldea, logrando la incautación de pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana y una pistola a fogueo, entre otras especies. Tenían todo un procedimiento en caso de que llegara la policía porque inclusive tenían una cámara de vigilancia que daba hacia el sector de la entrada del departamento, por lo tanto el operativo, gracias a una autorización judicial, se logró entrar al departamento rápidamente e incautar droga que corresponde a cocaína base, clorhidrato de cocaína, marihuana, una pistola a fogueo que este tipo usaba para intimidar a los demás vecinos. Este último procedimiento se gestó a propósito de la denuncia de un grupo de vecinos del sector quienes hace algunos días se reunieron con el gobernador de San Felipe para exponer la problemática y de ahí entonces se hicieron las coordinaciones con la policía civil derivando en el procedimiento. En los Andes también se realizaron intensos operativos lo que permitió la detención de microtraficantes y personas con órdenes de detención pendientes, pero el último procedimiento se gestó la noche de este jueves luego del partido de la Universidad de Chile y la Universidad Católica cuando un grupo de hinchas de la U que se encontraban viendo al partido en un pub céntrico al retirarse del lugar se encontraron con funcionarios que hacían controles de identidad, ocasión en que una de las detectives resultó agredida. En un pub donde tipos también se encontraban con algunas armas blancas y que digamos por el mismo hecho de la derrota futbolística también después se quitan con las personas en la calle civil y se encontraron con la policía en ese minuto que estaba haciendo controles la identidad y atentaron digamos contra un policía. ¿Lo atacaron? Sí, atacaron a una detective que estaba con licencia médica, con ejince y algunas lesiones leves, pero como le digo nada grave y se controló en el mismo momento. En Yayay en tanto, detectives de la Brigada Investigadora de Robos de los Andes detuvieron en pleno centro de esa comuna a tres jóvenes por el delito flagrante de porte ilegal de arma cortante. En este caso, el operativo se inició mediante investigaciones respecto a los delitos de robo con intimidación y violencia que imperaban en esa comuna.